Milán Kundera nació en Checoslovaquia. A partir de 1975, sin embargo, vivió en Francia. Con estas dos lapidarias frases se suele resumir el currículum del escritor en sus libros. Probablemente él mismo habría dicho que con eso ya estaba dicho lo más importante. Y es que Kundera no estaba contento con ciertos episodios de su pasado comunista. Especialmente tras su definitiva expulsión del partido en 1970, cinco años después se emigró a Francia. En este exilio autoimpuesto surgió en 1984 su novela más exitosa, La insoportable levedad del ser. La historia de un triángulo amoroso entre un médico y dos mujeres llegó a las librerías de todo el mundo y fue llevada incluso a la gran pantalla. La represión de la primavera de Praga no solo es el clímax de la cinta basada en su novela, sino que también supuso el final de la labor creativa de Kundera en su patria. Tras la llegada del neo-stalinismo, sus libros fueron retirados de las bibliotecas y él declarado persona non grata. No se reconciliaría con la República Checa hasta 2019 cuando le fue repuesta su nacionalidad. Aunque como el propio Kundera afirmó en una ocasión, nunca tuvo el sueño de regresar a su patria, siempre llevó con él la ciudad de Praga por todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!